Bienvenidos al ciclo de entrevistas para todos Jujuy. Hoy estamos con la doctora Valeria Malgarini, quien es médica clínica especializada en obesidad. Con ella vamos a hablar de la pandemia. ¿Cómo fue el comportamiento de los jujeños en la pandemia? ¿Engordamos? ¿No engordamos? ¿Cómo nos comportamos? Gracias Valeria por venir. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, encerrados, muchos dicen el encierro hace que comamos más. Muchos se dedicaron a cocinar, a aprender cocina. Algunas cosas que tienen que ver sobre todo con los dulces. ¿Cómo fue el comportamiento de esto? Llamativamente, yo tengo una doble estadística, la nacional y la que vivo en el día a día en el consultorio. A nivel nacional, el argentino engordó. El 78% de los argentinos subió entre 2 a 3 kilos en estos dos meses y algo más de cuarentena. Pero en Jujuy, esto ya es observación mía de la práctica diaria, yo observé que mis pacientes adelgazaron. El que aporta, padece la obesidad, en estos días se ha organizado. Ha organizado sus horarios, sus rutinas. Lo que más escucho es, como no estoy yendo al trabajo, en el horario de siempre ya no hago el picoteo en el trabajo, el desayuno en el trabajo, salgo tarde a trabajar, como en horario. Y el ordenamiento en horario y ciertas conductas ayudó un montón. Así es que mi estadística privada es que hubo descenso de peso. Y el tipo de alimentación, digamos, porque también se ha dado, de que mucha gente escuchaba, ha empezado a comer mucha comida chatarra, pedir mucha comida por delivery. ¿Cómo viste eso? Sí, se ha dado que esto de pedir a domicilio, hubo como algo muy interesante en nuestra sociedad, que empezaron a pedir frutas y verduras a la casa. Se dio que gente que trabajaba, los oficios que también bajaron la actividad, recurrieron a vender frutas y verduras en las casas. Aparecieron ventas de frutas y verduras por todos lados. Apareció por todos lados, en casas, en camionetas, a domicilio, por WhatsApp. Y la verdad que se dio mitad y mitad, digamos. Pero más he visto conductas saludables en torno a los que se cuidan, ¿no? Lo hablas con tus colegas, digamos, es una situación que se ha dado. Exactamente, se ha dado esa situación, que es una grata sorpresa, porque nuestra sociedad del jujeño, en general, es de comer pesado, muchas festividades seguidas, la reunión en torno a la mesa. Y eso también cambió. No, ya no tengo el asado de los jueves, doctora, no tengo el fútbol del sábado. Y realmente hemos visto, o frenó el aumento o bajaron. Mucho más de lo que se aumentó, que es la estadística nacional, es cierto que el sedentarismo llevó a que haya un aumento de peso, en algunos casos. Pero se han organizado impresionantes. Los profes de gimnasia daban clases virtuales, mucha adhesión de la gente. Y esa tendencia, digamos, que vos viste acá en Jujuy, de aumentar la cantidad de consumo de fruta y verdura, ¿en lo nacional también pasó o no? No pasó. A nivel nacional aumentó lo que es consumo de harinas, comida de delivery, de pizza, fast food. Así que prácticamente estamos en un pequeño oasis todavía. Creo que tiene que ver con todo lo bien que nos estuvo yendo en la pandemia. Claro, eso te iba a preguntar si tiene que ver también con poco más de libertades que hemos tenido nosotros, ¿no? Fuimos los primeros en poder salir. Y el tema del respeto al distanciamiento social y el de que se autorizara las caminatas precozmente, es como que estaban desesperados por salir y el que no caminaba empezó a caminar. El que no hacía ejercicio, de golpe sintió la necesidad. Así que yo estoy bien positiva con lo que vi respecto al peso y la evolución del paciente obeso. Es impresionante cómo se mantuvieron o abajaron. No así el que tiene sobrepeso. Aquel que tenía 5, 8, 10 kilitos de más fue la tendencia a subir porque pesa más ahí la actividad física. El que padece obesidad, que tiene más de 20 kilos arriba de lo saludable, se organizó, se ordenó. Estaba más tranquilo, sin estrés laboral, con la familia. Incluso aún siendo panificados en la casa, buscaban recetas saludables. La verdad que... Y en otro tipo de trastornos alimenticios, como puede ser la anorexia, por ejemplo, digamos, que es un mal que tenemos en el país grande, digamos, ¿no es cierto? Que impacta grande. ¿Cómo se convivió con este tema, digamos? ¿Qué influencia tuvo? En realidad, respecto al tema, no estoy mucho al tanto porque estoy bien abocado a lo que es sobrepeso y obesidad. No te sé decir estadísticas, Alberto, pero creo que por la teoría no tiene que haber sido tan positivo porque en sí es un problema muy psicológico que acompaña a la anorexia. Entonces genera mucha desadaptación estar encerrado, estar fuera del ritmo habitual y hay conductas que llevan, en realidad, a las relaciones intrafamiliares a que se altere el paciente que padece anorexia. Es decir, que yo no creo que haya sido muy positivo esta situación particularmente. El aburrimiento es una incidencia mala, digamos, en el tratamiento, ¿no es cierto? Sí. Claro, por eso daba la sensación de que acá, entre el encierro y el aburrimiento... La percepción es de voy a engordar porque estoy quieto, estoy aburrido, si estoy aburrido pienso en comer, pero es la percepción general. Y después cuando vamos a la realidad, muchas veces no se dio esa percepción de que hayan subido de peso. Así que bueno... Me queda una sensación, y la voy a compartir con vos, pero acá estamos hablando de un aspecto netamente subjetivo, pero es como que cuando tengo todas las libertades y no puedo salir a caminar, no puedo en mi tiempo para... me sobra, digo, el tiempo para hacer ejercicio, no lo hago. Ahora que me han puesto en limitaciones, ¿qué ganas que tengo de salir a caminar y de hacerlo? Y me da la sensación de que mucha más gente ha tomado hábito saludable en esto. ¿Tenés una percepción parecida? Totalmente, totalmente. Tengo pacientes que los vengo viendo hace un año. Es de Contreras que somos realmente. Totalmente, que empezaron en mayo, junio del año pasado, y no, ya voy a ir, que el gimnasio, que ya voy a averiguar. Y decidieron empezar a caminar ahora, después de años de sedentarismo. Es algo, sí, no sé, la explicación justamente, no es hacer la contra, pero realmente creo que es ahora que se me impidió esto. Claro, ahora que me dicen no, tengo ganas de hacerlo. Tengo ganas de hacerlo. Yo lo he visto, pero impresionante en el consultorio, mujeres que de la computadora a la cama no se movían y ahora ponen clases de zumba, de lo que encuentran, y hacen algo en la casa, y lo hacen. Me traen filmaciones, fotos, las peso y han bajado. O sea que realmente... Como una forma también de matar el tiempo. Con el resto de la estadística, yo estoy sorprendida, pero no coincidimos con el resto de la estadística de la obesidad. Ahora, Jujuy, cuando hablé del resto, ¿conocés a otra provincia algo parecido? La verdad que... Escuchaste, hablaste con colegas que te digan algo. Esto es muy de mi práctica, pero sí, tengo mucho contacto con docentes, porque mucho curso online tuvimos. El congreso que se hace todos los años de cirugía bariátrica en Mendoza fue esta vez por Zoom, porque estaban todas las charlas preparadas. Siempre se hace el 24, 25 y 26 de mayo. Y ahí hubo mucho contacto y realmente no pasó lo mismo. No pasó lo mismo que en Jujuy. Todo es de aumento, preocupación, miedo al coronavirus, encierro. Y bueno, para mí fue muy grato, porque es como que Jujuy quedó muy diferente en su evolución. Valeria, la actividad profesional tuya exige un trato permanente con el paciente. Una vez a la semana, cuando mucho, una vez a cada dos semanas. Es necesario verlo, pesarlo, hablar para que no se te dispare, digamos. Y muchos de la actividad profesional médica dicen que la gente ha desaparecido en los consultorios por temor, por el quedarse en casa. O sea, ¿cómo viviste eso vos, digamos? ¿Cómo se dio la relación con el paciente? Bueno, nos tuvimos que adaptar. Fue difícil, porque de golpe los primeros 15 días fue en automático. Pasaron, hicimos cuarentena estricta. Después, la parte privada tuvimos que volver, por recomendación del COEB, la parte privada que se reincorporé, porque si no se iba a saturar la parte pública. Y la verdad que volver al consultorio con todo el protocolo nuevo fue difícil, duro. Los pacientes mayores de 60 sabían que, por más que tengan el turno, no podían ir. Readaptar los tiempos, porque tenés que tener la higiene entre paciente y paciente. La verdad que fue muy duro todo lo que es abril, entrar en ritmo. Y sí, no, iban los pacientes. Teníamos gente anotada que confirmaba que iba a ir y ese día no iba. Ya sea por miedo al control o por X causa. Y fue re difícil. Y nos seguimos adaptando, porque la distancia con la secretaria, los papeles, los carnet, las lapiceras, es todo un tema de intercambio que se da en el circuito. Y particularmente en lo mío, yo lo desnudo al paciente siempre. Entonces, el distanciamiento es como que también era raro, porque se tenía que sacar la ropa, poner una bata, medirle el perímetro de cintura. Lo tengo que seguir midiendo. Un control uno puede saltear, pero no más. Y particularmente a mí todavía me está costando, porque somos muy familiares en Jujuy, muy a menos, y somos muy del abrazo, te felicito, vas bien, el contacto. Y eso se perdió. Y se perdió ahora ni el codo con el paciente, porque van con miedo. ¿Cuándo lo vamos a recuperar? No sabemos. Van con miedo, verte la cara, el solo hecho de que ya no te ves la expresión. Son muchas cosas que duran. O sea que en el caso de ustedes, digamos, este tema de, a ver, vemos la consulta por Zoom, no va, digamos, es personal. No, eso es lo que me decían los colegas. Nos tenemos que adaptar, ayornar la obra social, se va a manejar todo online. Renegamos un poco y nos acomodamos. Pero esto de la consulta online, por lo menos la telemedicina, que es como que está impuesta ahora aplicarla, en esta especialidad yo no la puedo aplicar. Como te digo, un control lo podés hacer así, como para una duda. Aparte, 61 años de gordo, tengo 134 tratamientos y 135 fracasos. Y no había nada más efectivo que decir, uy, tengo que ir a ver a la doctora y me tiene que pesar. Sí, sí, es el control. Y entonces es lo que me evitaba que me tienten, digamos. Te juro, te juro. El que volvió, yo ya tenía que verla, así que empecé a hacer el ejercicio en la casa. Ya esta semana comimos más sano. Bueno, en realidad es, parte del seguimiento y del tratamiento y del éxito es el encuentro. Porque al margen del peso y de ver si subió o bajó más a grasa, siempre sale un consejo nuevo. Siempre algo que no se habló, porque podemos estar hablando horas de obesidad. Y salen temas nuevos, cambian la estación del año, ya cambia el hambre. En invierno deseamos cosas más calóricas. Entonces repasemos qué se puede comer. Y cambian las normativas internacionales, Alberto. Eso es muy importante. Porque vos decís, bueno, los alimentos son los mismos. Antes recomendábamos, decíamos carne no, huevo no. Y ahora carne sí, huevo sí. A ver, cambia porque cambia la estadística. La estadística es clara. Tenemos un 60% de obesidad en el país. ¿Cuánto? 60% de la población adulta es obesa. Obesa, no sobrepeso. ¿Y en Estados Unidos cuánto? Y en Estados Unidos, va primero. ¿78? Aproximadamente 80%. Está Estados Unidos, está México y sigue Argentina, Brasil, todo lo que es Sudamérica. Pero cambiaron las normativas internacionales, entonces uno le tiene que renovar la información al paciente. Barritas de cereal, por ejemplo, antes yo las recomendaba hace 5 o 6 años, bebidas gaseosas cero, porque no tienen azúcar y hoy sabemos que no. Que todo, cuanto más industrializado y más procesado, la OPS fue clara. Todo alimento ultra procesado, perdón, prohibido en lo que es ganancia de peso porque genera hígado graso y obesidad. Entonces cambian los paradigmas y uno se reencuentra con un paciente que vio hace un año y ya le está recomendando otras cosas, digamos. O sea que las bebidas cero light ahora tampoco son recomendables. Tampoco. ¿Y en agua? Agua, soda, jugo natural bien diluido porque encima la fruta, la fructosa, va derecho al hígado, hígado graso, el boom del hígado graso tenemos ahora. No, no podría ir con vos, ya está todo el día renegando. Así que bueno, me dejaste un buen título en Jujuy, al revés de todo el país, digamos. Por lo menos en la pequeña estadística que... Con la pandemia bajó de peso. Porque mi población es toda obesa, yo puedo decir realmente que... O sea que a vos el presidente Alberto Fernández no te conviene porque si estiras un año esto te quedas impaciente. Claro. Todo flaco en Jujuy, ¿de qué voy a vivir? No, muy optimista estoy porque mis pacientes la verdad los vi muy contentos. Mucho mejor o igual, pero no peor. Valeria, gracias por venir. Bueno, muchas gracias, muy amable. Nosotros nos despedimos, Dios mediante toda esta oportunidad que nos convoquen las entrevistas para todos Jujuy.